Pero a esta hora vamos a escuchar a otro presidente de un poder público, específicamente el Poder Judicial, el magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que más temprano dio unas declaraciones bien importantes con relación a la juramentación del primer mandatario nacional. Vamos a reponerla para todos ustedes. Vamos a pasar a leer la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha de hoy, 8 de enero del 2019. La Sala Constitucional, en sentencia 001-19, interpretó el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a petición del abogado Otoniel Paut, en virtud del flagrante desacato en que se encuentra la Asamblea Nacional, por distintas decisiones de este alto tribunal, lo cual imposibilita que el ciudadano Nicolás Maduro, presidente electo y en funciones, lo haga ante ese Parlamento Nacional. Y por interpretación de la norma antes mencionada, la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, acordó lo siguiente. Convocar al ciudadano Nicolás Maduro Moros, para el día 10 de enero del 2019, a las 10 de la mañana, para que se presente ante el Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de ser juramentado como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para el periodo 2019-2025. Es todo. Muchas gracias. Se retira la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia.